Amiguitos, buenos días. Me encuentro en el río Paraíso, que pertenece a la Tessonapa. Y por allá están mi mamá y mi hermano. Disfrutando de este bello río, de los pocos que quedan limpios, un lugar para pasar el fin de semana. Hay palapas y se encuentran en una hora de ver. Hay peces muy chiquitos, la rana en el fondo del agua. En la parte de arriba hay muchas casas todavía. Allá hay un animalito y mucha vegetación. Ahora es muy bonito en este alrededor. El agua es muy limpia y fresca. Con esto me despido y vengan al paraíso. Si ven y no tire basura, cuidemos los ríos. Saludos amiguitos. Saludos amiguitos. Saludos amiguitos.